Brian Escabecha acompañó a su amigo Feden a celebrar su llegada a los 10 millones de suscriptores a un reconocido restaurante de la Ciudad de México. Las bromas entre ambos creadores respecto a quien pagaría la cuenta no se hicieron esperar, pero pasaron un buen rato como amigos. Una vez en su casa, Brian comentó a su comunidad que estaba un poco exhausto y tenía planeado ver una película. Al día siguiente, le tocó hacerse una prueba BTR, al igual que Antrax, quien por cierto, dijo que se sorprendió de que no le hubiera dolido nada en lo absoluto. La prueba es PCR y de hecho viene Antrax también a que se la haga. Venga tío, su carita. Todo sea por el viaje en puerta. Buen servicio.